Este concurso es muy humano, une a todas las nacionalidades, no queremos que este concurso sea una competición, o sea, es compartir, ¿no?, y que el flamenco nos una. Siento que estamos súper unidos, siento que estamos disfrutando del proceso, porque es un proceso de aprendizaje, ¿no?, y creces viendo a tus compañeros, me parece un proceso especial. Rusia, Japón, China, Tailandia, Francia, Polonia, Estados Unidos, bueno, España, claro, Italia, Grecia, Suiza, Inglaterra, o sea, viene de todo el mundo. Tenemos una división entre los que no son profesionales y los que son profesionales, a los cuales se le otorga un premio que es el más importante, que es un contrato de trabajo en el próximo Festival de Jerez. Soy profesional, me dedico a ello, vivo a esto, viajo por todo el mundo con el baile y trabajo de esto, tengo la gran suerte de trabajar de esto y que es lo que quiero. La verdad es que me he sentido súper bien, acogido por todo el jurado, los músicos, todo el público, ha sido una experiencia increíble. En plan abierto, diferente de los concursos que hay en España, que son maravillosos, pero se dedican sobre todo a la gente ya profesional que baila, que ya tiene un nivel. Y, por entonces, me ha venido la idea, la locura, digamos, ya de… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!